con Gabriela Galarraga. Momento de nuestra entrevista de hoy, bienvenidos, esto es FM Mundo Live, recuerda que además de escucharnos también, puedes vernos en vivo y en directo. Bueno, ya que estuvimos hace pocos días conmemorando el Día del Trabajo, pues nos pareció un tema interesantísimo conocer varias de las cifras sobre el ámbito laboral en nuestro país, la informalidad, la brecha salarial, equidad de género, parte de los desafíos que tiene nuestro país todavía por asumir y para conversar sobre este tema hemos invitado a Paul Murillo, gerente de consultoría y formación de ADECO Ecuador. Paul, qué gusto tenerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gabriela, cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Contento o triste con las cifras que han ustedes obtenido? Estable, creo que estable, neutral, creo que hay una buena tendencia, van cambiando las cosas, hay mucho impacto diferencial y creo que las cifras nos dan un buen norte, ¿no? Entonces no hay ni cómo alegrarse demasiado ni tampoco estar muy triste, pero sí tomarlo desde la seriedad que esto merita, ¿no? ¿Qué tal si arrancamos con buenas noticias? ¿Cuáles son las cifras las mejores que pudiste recabar de esta información? Tanto de lo que ustedes hicieron, del estudio que hicieron y con los datos también del INEC, ¿cierto? Claro, desde los datos del INEC tenemos una diferencia de por lo menos un crecimiento a nivel de mayor oportunidades de empleo. Entonces estamos hablando de un 3.9% de una diferencia de un año al otro, entre 2022 a 2021. Ha crecido un 3.9% en oportunidad de empleo en el país. En oportunidad de empleo en el país, desde los datos del INEC a nivel de la trazabilidad, lo que tenemos en personas que están, obviamente, en capacidad de trabajo activa, ¿no? Qué bueno. Esto quiere decir que en un 3.9% se han incrementado las oportunidades laborales. Correcto. O sea, puestos de trabajo. Hay más puestos de trabajo. Ok. Hay más generación de oportunidades. No necesariamente se crearon también nuevas compañías. Entonces, las empresas están creciendo. Las empresas familiares están tomando un tema de profesionalización también. Ah, mira. Entonces, eso también nos da un esquema diferente. ¿Y a qué te refieres con profesionalización? Porque sabemos que las empresas familiares son la raíz y la matriz de casi que todas las empresas de nuestro país. Correcto. ¿Qué será el 90 ahí? Tenemos un dato adicional que es el 93% de las empresas del país son familiares. A mí imagínate, altísimo. ¿Y cómo es que se han profesionalizado? Entonces, ¿cómo generan esto? Es que se están poniendo procesos mucho más adecuados a lo que venían manejando antes. ¿Sí? Ya generan una estructura, están haciendo cambio generacional, donde contratas ya externos también, no necesariamente en las primeras posiciones a nivel familiar. El yerno, el primo vago, que no hace nada meta a la empresa. No, sino ya están buscando gente con un perfil correcto. Ya buscas gente de fuera, generas roles distintos, haces estructuras y organigramas realmente que sean funcionales dentro de una organización, de una compañía familiar. Y lo que te permite eso es tener más fuentes de trabajo, tener una proyección diferente, y eso está dando, pues, los datos también del INE, lo que nos está arrojando, ¿no? Qué buena noticia. Bueno, hay otra que es no tan positiva y es el subempleo, que lo vemos, lo palpamos en las calles. Y a raíz de la pandemia, la situación se complicó mucho, ¿no? ¿Qué datos tienes al respecto, Paul? Mucho más en temas de subempleo y desempleo, ¿no? Ok. Digamos que dentro de la parte de la curva entre un año y el otro, tenemos una brecha de un 0.9% de diferencia. Ok. Pero lo que generamos es para poder entender cómo está esta parte de subempleo, también es la calidad de subempleo que estamos manejando. Entonces, ¿qué tipo de subempleo se está dando? ¿Cuántas personas vemos en la calle? Mujeres, padres con niños, mucha migración. Entonces, todo esto nos está provocando que las ciudades estén colapsando en tema de subempleo. Entonces, para entender bien, ¿subempleo es la gente que vende chicles en la calle? Y también, ¿cuál podría ser un subempleo, tal vez, un poco, no sé, mejor, más cómodo? Claro, tienes desde vendedores ambulantes o temporalidad. Entonces, tienes un subempleo de temporalidad donde lo que haces es comprar productos y cierto tiempo estoquear y poder ir a venderlo en las calles. O también tienes empleo por horas, subempleo por horas. Entonces, a veces tienes cuatro horas al día que solo te contratan las empresas porque no tienen más capacidad para contratarte. Es una diferencia inmensa, ¿no? Entre lo uno y lo otro, por supuesto. Exacto. Y tú que estás al día con el tema de la contratación, ¿por qué es tan complicado contratar por horas o por medio tiempo? Yo creo que sería fantástico para los, sobre todo los jóvenes que están estudiando, que tal vez tienen menos tiempo, o alguien que quiera hacerse un dinerito adicional, si tiene un trabajo y puede hacer algo en la noche, en las mañanas. ¿Por qué es tan complicado eso en el Ecuador? Aquí en el Ecuador tenemos dos raíces, ¿no? La una es la parte política a nivel de las leyes o las normas que rige el Ministerio de Trabajo, el Código de Trabajo, pero también las oportunidades que las empresas te dan. Entonces, prefieres tener una persona de ocho horas, cien por ciento productiva, que una persona, teóricamente, a medio tiempo, mitad de producción. Entonces, es mucho también en esa lógica entre que me permite la ley y que la empresa también nos permite enfocarnos a dar mejores oportunidades. Entonces, bajo tu criterio, ¿es un tema empresa y gobierno? ¿Será que el gobierno impone a la empresa para que ya se adapte a esto? No, más bien es al inverso. Al revés. Es al revés. O sea, la empresa tiene que siempre promulgar desde las leyes, cómo optimizar esas leyes y sacarlas de mejor provecho para proyectar hacia nuevos empleos. Y trabajar por objetivos y no por horas, ¿no? ¿Cuánta gente está ahí dándose las vueltas en oficina, viendo qué hacer, cuándo podría hacerlo todo en mucho menos tiempo? Exacto. Y ahora los demás tendencias de trabajo también, ¿no? Que te generan es que la conectividad, puedes trabajar desde Ecuador para una empresa en Estados Unidos, desde Ecuador para una empresa en China. Y que generas, eres más productivo en los objetivos, te organizas en tu tiempo, pero para eso también necesitas mucha capacitación, que es otro de los temas importantes que dentro de este estudio también se analizaron. Es decir, si no tengo gente muy capacitada o como compañía no le estoy dotando de formación constante, ¿también qué le voy a exigir en resultados de primer nivel cuando no le estoy dotando de información y conocimiento? Entonces, esa doble vía se empieza a romper, ¿no? Entonces, parte de las premisas en las que se debe manejar es eso, ¿no? Correcto. Nosotros como ADECO, ¿qué hacemos? Por ejemplo, generamos programas de desarrollo de competencias. Ok. Hoy por hoy ya no hablamos únicamente del título técnico, de ok, dame tu cartón, muéstrame que eres universitario, que eres batider, sino hablamos de competencias, de habilidades blandas, de qué tantas competencias tienes, orientación al cliente, orientación a los resultados, flexibilidad. Estas características son muy demandadas en el mercado laboral y estas las formamos desde ADECO, hacemos programas de capacitación. ¿Y qué es lo que les permite a la gente? Poder tener una formación de primer nivel y también desarrollar su perfil de cara a las empresas. Claro, porque el título puede tener cualquiera, ¿no? Yo soy periodista, al igual que cuántos miles de personas, ¿qué es lo que a mí me haría destacar? Pues justamente estas habilidades blandas que tú comentas. Hablemos de la brecha salarial y inequidad de género, que lamentablemente las cifras siguen siendo altas. ¿Qué encontraron ustedes en este estudio? En este estudio que nosotros realizamos ya internamente con una muestra del mercado, tenemos muchas compañías que brindamos varios servicios en gestión de talento humano, identificamos que un 20% todavía hay de diferencia entre que los hombres ganan más que las mujeres. Ok. Y en esto nos empezamos a preguntar, a analizarlo en internet, decir, ok, ¿cómo vamos a proponer respuestas hacia nuestros clientes? Entonces, desde un lado, propositivo de, ¿por qué no haces una equidad? Realmente, desde equidad de género, igualdad de salarios, mismo trabajo, misma remuneración. Eso debería ser siempre la ley, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que las posiciones tienen un salario, pero cuando llegan las personas a ocupar esa posición, cambia la negociación. Entonces, o negocios a favor o negocios en contra. Ok. Es lo que estamos identificando aquí, es que no hay equidad en eso. Entonces, tú nos dices que tal vez a las mujeres nos falta negociar mejor, ¿será? O, ¿será que si, por ejemplo, una mujer va a aplicar para un puesto de mil dólares, que ese es el salario, un ejemplo, y le dice, bueno, pero te ofrezco 800, la típica para poder negociar y a ver hasta dónde llegamos. Y ella dice, bueno, ¿qué tal si nos quedamos en los mil? Llegó un hombre, porque también pasa eso mucho, y dice, bueno, pero él no se embaraza, a él no hay que darle periodo de lactancia, y tal vez, ¿será que por eso muchas empresas, mejor le contrato a él, le pago los mil dólares y me ahorro ese problema por detrás? ¿Será que todavía existe eso? Todavía existe en cierto punto, ¿sí? Porque al final del día es, hombre rojo al puesto rojo, hombre azul al puesto azul. Ok. Indistintamente del género que tengas, es que si estás calificado para realmente ocupar esa posición, debes ocuparla, seas hombre o seas mujer. Pero ya las oportunidades como tal en la negociación sí varían desde esos aspectos que tú mencionas, ¿no? Qué triste, ¿no? Entonces, que es mi sugerencia, digamos, que a las personas, y como tal, que es lo que manejamos mucho desde la parte de selección de personal, es cuando llegas a la primera entrevista, preguntar cuál es el presupuesto que tienen para esa posición. Con eso, cuando pasas todo el proceso. Antes de que tengan cuánto que quieras ganar, tú dices cuánto, cuánto, cuánto es el salario. El presupuesto tienen el salario en esa posición. Excelente. Entonces, cuando vas avanzando en el proceso, al final del día tienes más oportunidad de negociar, ¿no? Y también para las empresas. Para las empresas es, les viene mejor, les beneficia mucho más tener equipos multidisciplinarios. Entonces, hay posiciones que sí o sí tienen que ocupar mujeres, otras que sí o sí tienen que ocupar los hombres. Ya no estamos en esa época. Más bien es tener muchísimo enfoque y más apertura para todas las personas dentro de las comunidades. Bueno, esperemos que esta brecha de que las mujeres ecuatorianas ganamos 20% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo se reduzca. Al menos se reduzca para el próximo año. Y entonces, ¿en oportunidades laborales? Para oportunidades laborales, bueno, primero les sugiero que nos sigan en nuestras redes, en nuestra página web, en www.adeco.com. Correcto. Entonces, ahí van a encontrar una lista de muchas oportunidades laborales actuales, activas en este momento. Para aplicar. Para aplicar. Correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención desde nuestro lugar, desde nuestro rol? Sumar a la sociedad. ¿Y cómo? Brindando más oportunidades. Somos el nexo entre una compañía y las personas. Asesoramos a las personas de cómo conseguir mejores oportunidades y a las empresas de cómo ubicar al mejor talento. Maravilla. Entonces, hacemos un nexo. Excelente. Así es que si ustedes están buscando trabajo o tal vez están en búsqueda de cambiar de puesto, no sé, negociar mejor. Yo me imagino que ustedes también les darán esas herramientas a las personas como para que hagan buenas negociaciones, para que ganen lo que se merecen, también para que se capaciten. Creo que de eso se trata. Hay que seguir capacitándonos y mejorando. No solo es que nos den un mejor sueldo, sino también debemos ganárnoslo. Así es que a ponernos a trabajar. Mil gracias, Paúl. Perfecto, Gabriela. Gracias a vosotros. Por acompañarnos hoy en nuestra entrevista. Paúl Murillo, gerente de consultoría y formación de ADECO Ecuador. ¿Alguna red social? ¿Un contacto? Claro, nos pueden seguir en mis redes sociales. Paúl Murillo 1819 en Instagram y Paúl Murillo en Twitter. Excelente. Hacemos una pequeña pausita y vamos a contarles algo de actualidad antes de concluir el programa. Mil gracias, Paúl. Mundo Express, Mundo Express, un buen momento.